14 puñetazos, 2 puñaladas, 1 pata en la parda y otra en el esternón 2 o 3 rayas, 5 copas y 10 chupitos, un par de chicas y coger un colocón Viene la policía y te arresta de repente en la vida de Froilán Esto es un día normal y corriente Hablando de Froilán En Abu Dhabi, en Abu Dhabi Froilán ha dicho que está muy depresivo y que se siente mal Que ya de menos los madriles y la fiesta Que hay un camello, no te pasa material Por no hablar de las chicas, que siempre van con velo Y al entrar a matar, llevando una vez, se ha follado un trame Ay, 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 coño con esos gritos, que escándalo no veas La que forma el tartamudo de al lado cuando se la menea Pero el otro día en Mercadona Me encontré haciendo cola a mi amigo Ramón Me dijo que él y su mujer no comen carne Ni son veganos por oción Pues yo lo de su parienta, lo veo sorprendente Pues cuando me la come nunca pregunta los ingredientes Bufino, eh, pura poesía Pues agárrate a este Mira, mira estos geles, chochete mío Son de calor y frío, listos para gozar Con un poquito a mí me ardía lo de abajo A cambio tú me devolviste friarda Por lo que el resultado no fue satisfactorio Y desde aquella vez no he volto a follar en un tanatorio Voy y voy a comerte Tóric Cayetano Y con él en mis manos Yo te haré gozar A cuatro patas pienso abrirte ese culito Y luego el mío yo te lo daré a probar Y mejor que a tus papis No cuenten lo que hicimos Y después de la misa si te apetece lo repetimos Y ahora que me digas mi mujer Que no puedo hacer dos cosas a la vez ¡Gracias! ¡Gracias, Javi! ¡Gracias!